Gatirena y Gatasol están en una fiesta, vamos por otro musicat y pendí. Otro musicat y pendí van a llamar musicat y nandí. Hola soy musicat. Hola soy nandí. Bien, vamos a casa. No, musicat, musicat, pendí, nandí, ¿cómo se atreven a irse a casa? Sin robar, están castigados por 727.288.288.928.980 y 2.928.888.70 y 8.728.737.773.673.637.647.647.674 años. Váyanse a sus cuartos.